La Administración Municipal informa que 40 beneficiarios del Programa Nacional Colombia Mayor se encuentran suspendidos del sistema porque no se han hecho presentes a realizar el cobro del subsidio. De esta manera, estos cupos disponibles beneficiarán a personas en la lista de espera. Estos 40 cupos van a beneficiar a las primeras 40 personas que se encontrarán en la base de priorización, o sea, están en el punto más propenso a obtener el beneficio, el subsidio que otorga el Gobierno Nacional. Bueno, de los 40 cupos, 31 cupos fueron por fallecimientos del mes de diciembre, enero y febrero. Cinco cupos se liberaron, otros cinco por traslado de municipio, dos por renta y los otros dos también creo que fueron por traslado de municipio. Por otra parte, se hace un llamado a las personas de la zona rural para que realicen el respectivo trámite y puedan continuar recibiendo el beneficio. Debemos de hacerle un llamado en especial a las personas, a los adultos mayores de la zona rural porque la mayoría muestran alguna inconformidad, ya que los pagos como se van a hacer de manera mensual, ellos dicen que pronto no les conviene bajar de la zona rural cada mes a curar el subsidio y ahí se les va a ir en pasajes casi la mitad. Entonces, pues sí quiero que hacerle como un llamado a las personas del campo, la zona rural, para que por favor bajen constantemente porque si no el programa puede caer en bajar del rendimiento del 98% y eso nos podemos ver afectados si no realizan los coros de los subsidios. Los funcionarios del programa en Tuluá realizan la notificación haciendo uso del debido proceso, dándole cumplimiento a lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos y contencioso por su parte. Los beneficiarios deben presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta notificación o de lo contrario serán retirados del programa. ¡Suscríbete al canal!